Hola, estamos transmitiendo desde la Plaza de Oriente de Madrid, España. Hoy se definió quién sería el candidato para las próximas Olimpiadas 2016. Estaban entre Estados Unidos, Japón, Brasil y Madrid. Los últimos finalistas fueron Madrid y Brasil. Así que terminó ganando Brasil. Por un lado nos sentimos súper porque, bueno, por lo menos tenemos la oportunidad en Sudamérica de que nos lleguen los Juegos Olímpicos. Y por otro, bueno, un poquito mal por España. Pero bueno, hasta la próxima, o sea, supongo que para la próxima va a ser. Así que suerte y nos vemos. ¡Chau!